nos dicen monóxido de nitrógeno en esta forma de nomenclatura los prefijos significan la cantidad de átomos que tiene cada elemento entonces si nos dicen monóxido monóxido significa que del oxígeno hay un solo átomo oxígeno un solo átomo porque mono significa uno de nitrógeno si el elemento que se combina con el oxígeno no tiene prefijo también se sobreentiende que hay uno solo así que la fórmula del monóxido de nitrógeno es NO monóxido de nitrógeno si nos dicen pentóxido de dicloro pentóxido significa que hay cinco átomos de oxígeno así que escribimos O5 de dicloro significa que hay dos átomos de cloro entonces escribimos Cl2O5 pentóxido de dicloro ahora trióxido de azufre tri significa que hay tres átomos de oxígeno trióxido escribimos la O y el 3 de azufre no tiene prefijo el azufre por lo tanto tiene un solo átomo de azufre trióxido de azufre es SO3 trióxido de azufre y así llegamos al final de este vídeo si te gustó no olvides suscribirte comparte y dale me gusta chao 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 chao